Tengo la suerte de saber quién me quiere y no me quiere, de saber que existe un lugar... Buenas noches, hombre. ¿Qué tal? Hoy tenemos calzotada, amigos. Calzot, voy a hacer. Los pones en la parrilla, llama, vuelta y vuelta y topa fuera. ¡Hala! Ya están aquí los calzot. La reacción de las cenas ya viene de muchos años. Cumple, que me explique cómo vivo en esta nube. ¿Cómo están los calzot? Bueno, bueno. El nano vivía al lado de un sobrino mío y como era puerta con puerta lo conozco desde que nació. A partir de estas cenas es cuando más amistad tuve ya con Goyo. Nos juntábamos todos porque yo estaba separado y me iba a cenar allí con todos y luego nos íbamos por ahí un rato. ¿Cómo se llamaba el galito ese que íbamos? El coconú. Él tenía bastante más peligro que yo. El que tiene el peligro es él, yo no. Toda mi vida he bebido agua y zumos. Estaba bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Goyo, era bastante jugoso. ¿A qué día nos volvemos a ir de fiesta o qué hago yo? Una noche de estas lo cojo y nos vamos de fiesta y nos lo pasaremos bastante bien. Yo no me veo bailando reggaeton y sin más. A los abuelos ya nos los dejan entrar. A los abuelos ya nos los dejan entrar. Me siento las copas. No jodas, mira pa' qué. Hoy he quedado con mi madre para ir a comprar la lotería de Navidad. Esto lo tenemos que hacer ya porque si no luego igual nos arrepentimos. A ver si nos toca este año o qué falta nos hace. Hola, buenos días. En mi casa hemos jugado siempre a la lotería. Las Navidades de pequeña pues era con toda la familia juntas, con todos mis tíos, mis primos y todos juntos. Yo este año para Navidad me voy a comer un trocito de turrón de chocolate, medio para la noche buena y otro medio para Navidad. A ver, Yoli, ¿qué número cogemos? A ver, sobre todo que lleve el cuatro. Sí, ¿qué números tienes del cuatro? A mí es que el número cuatro me trae mucha suerte. Yo tengo un tío que también le gustaba mucho el cuatro, entonces viene de familia. Y esta semana tenemos el reto de cuatro kilos con que su verán. Bueno, me los puedes pasar por la brujita, por favor. A mí si me tocara, madre mía, no sé ni lo que haría, madre mía. Primero ayudaría a mis hijos y para tocar agujeros. Bueno, agujeros no, socavón. Adiós, suerte. Hasta luego, adiós. Bueno, que la suerte nos acompañe. Hoy he quedado con Sandra para hablar con ella de sus metas en la vida. ¿Qué tal, Pilar? ¿Qué tal, guapa? Muy bien. Cuando a Sandra le pregunto si tiene metas, siempre me responde con que no las tiene. Y quiero demostrarle que sí que las tiene y las ha tenido. No tengo metas porque creo que lo he consagido todo por mí misma o porque me han ayudado. Me gustaría que te pusieras estas gafas para que te centraras en tus propias metas. Las viseras le servirán para ver solo su carrera. No podrá ver a los lados. Hombre, ves de frente. Eso sí, seguro, como un burrico cuando va de frente. ¿Empezamos a andar? Muy bien. Vamos. Cuando Sandra fue madre se enfrentó a una meta muy difícil de conseguir. Fíjate, ya has alcanzado una meta importante. Y no es fácil. Para mí no ha sido una meta. Para mí es me llegó, me llegó y ya está. Sandra le resta importancia a todo lo que consigue. Me ocurrió cuando no quería, pero bueno, ahí bienvenido sea y ahí está. Ahora sí que veo que es una meta porque veo que Adán tiene que seguir mis pasos. Quiero que sigamos avanzando y que se dé cuenta de todo lo que consigue diariamente. Ya estamos llegando a tu segunda meta. Quiero que sea consciente de que su pérdida de peso es una meta diaria. Me pensaba que era un hábito que tenía y ya está. Fíjate de todas formas que siempre dices que tú no tienes metas concretas. Ya. Pero hombre, para mí, por ejemplo, una meta es cuando dices a largo plazo, no a corto plazo. Para nada. Es importante tener metas a corto plazo para dar sentido también a cada día. La pérdida de peso es una meta diaria. Paso a paso llegamos a ese objetivo final. Vamos a ponernos en esta situación y vamos a seguir avanzando. ¿Ves alguna meta en tu calle, Sandra? No, ninguna. De momento, ninguna. Quiero comprobar si ves sus metas o solo las que están a su alrededor. Quítate la visera. ¿A tu alrededor ves alguna? Sí, tres. Veo antes las metas de los demás que la mía propia. Ellos van a seguir con sus metas y tú vas a caminar a su lado. ¿Tu calle seguiría vacía? No, que me hubiera buscado las castañas de otra manera. Mi meta es que ellos estén bien y sigan para adelante. Tener independencia a la hora de plantearnos nuestras metas nos permite avanzar en nuestro camino aunque los demás no estén. Debes tener clara esa meta para que tú también tengas algo por lo que seguir andando. Cuando he llegado al final había una meta en blanco. Quiero que hoy salgas con esa meta rellena porque ahora está en blanco. He escrito en la meta seguir siendo feliz. Creo que la tengo pero la quiero seguir potenciando y manteniéndola. Seguir siendo feliz es una meta muy positiva pero requiere de muchos pequeños retos para llegar hasta ella. Ponte esas metas diarias. Tú eres la dueña de tu calle y esta es tu carrera. Veo que si los demás consiguen sus propias metas yo podré conseguir las mismas. ¿Te parece que la coloquemos y así te des cuenta de que está en ti el paso para alcanzarla? Vale. Se me ha quitado la venda de los ojos. Sé que voy a conseguir subir los pequeños escalones y al final voy a llegar a mi meta.